Lamentablemente, señores, atraparon a la bestia de la Pucamayma. ¿Y quién la atrapó? Naturalmente, tuvo que haber sido su debilidad. ¿Sabes cuál es la debilidad de la bestia de la Pucamayma? Las mujeres. Jessica Pereira lo atrapó y lo entrevistó. Y la bestia habló. Y aquí hay una persona que está bastante preocupada y Edwin Cruz tiene una información muy importante que nos va a dar sobre eso. Alguien quien quería atrapar a la bestia, pero no tenía las condiciones. No tenía el anzuelo para atrapar a la bestia. ¿Por qué la bestia no se mueve por dinero? Edwin Cruz. Asimismo, la bestia se siente atraído, obviamente, por caperucitas. Y más tiene de caperucita Jessica Pereira que Santiago Matías. Eso es obvio. Pero en serio, señores, la información que nos han dado, y viene desde el mismo entorno de Santiago Matías a lo foque, es que está muy, muy desesperado por ligar una entrevista de la contraparte. La joven, la caperucita a la que le ha enviado estas notas de voz, el Johnny, la bestia. Bueno, todo, no sé cómo se llame, porque ya tiene varios alter egos. Él dice que tiene 23, como la película fragmentada de M. Night Shyamalan. Señores, está ofreciendo un millón de pesos. ¿Un millón de pesos? Un millón de pesos está ofreciendo Santiago Matías a la jovencita que se viste excéntrico. Que me cuentan que eso es una moda, una suerte de moda, de fetiche que tienen los jóvenes ahora, que se visten de muñecas. Entonces, ella se viste de muñecas. Ella que tiene unos zapatitos así, como de niñita, muñequita y eso. Y esa es la información que tiene en mi madre. Un millón de hackymas. Debería de contactarla pronto, sí, porque con esta entrevista que tuvo con Jessica, asegura a la bestia, Johnny, el joven Daniel. ¿Joaquín Daniel? ¿O Daniel? Daniel, ya me olvido el nombre, yo sé que es Daniel. Todo fue una chercha, que todo fue armado por él. Lo único que pretendía era mostrar su talento para que esta chica se diera cuenta de la capacidad que él tenía para hacer diferente tipo de voces. Pero como él tiene muchas lecturas en la cabeza, lee mucho libro, tiene mucho cine en la cabeza, de alguna manera él proyectaba eso con eso. Pero que todo fue una chercha, que él no es tan loco, no necesita un psiquiatra, simplemente fue una chercha que hasta, de hecho, ya la bloqueó. Seguramente de su WhatsApp se refería. Lo que yo estaba diciendo en el corte pasado, que para mí era un experimento social. Ahora falta que, ojalá que aparezca la chica, la caperucita, para que ella dé su versión. Y si a lo foco está ofreciendo un millón, yo creo que la chica ya debería de estar en el edificio rojo ahora mismo, porque un millón de pesos por una entrevista es una gran cantidad de dinero y ella no se la podría perder. Le alcanzaría para muchísimos disfraces más de esto, de lo que tú estabas diciendo, de esta vestimenta, para que siga apareciendo más muñequita de esas. Pero aquí lo interesante, cuando yo vi la entrevista con Jessica Pereira, el tipo se veía ecuánime, se veía tranquilo, no tenía ninguna característica de repente de una vulnerabilidad en el carácter o que fuera bipolar, en el comportamiento del cuerpo. Normalmente cuando ese tipo de personas tiene deficiencias mentales o tiene algún problema de ese tipo, el cuerpo nunca lo mantiene quieto, siempre está moviendo las manos o siempre está mirando hacia otra parte o la mirada se va o no oiga las ideas o habla muy rápido. En fin, hay ciertas características que de repente se pueden ver a través del lenguaje corporal que esa persona no está, digamos, en sus cabales, como se diría por ahí. Si fue una broma, pues se salieron con la suya, cumplieron el objetivo de llamar mucho la atención, se hicieron virales en todas las redes sociales y ahí está. A ver, ahora también qué va a decir la universidad, la Pucamayma, porque ellas se expresaron en un comunicado diciendo que iban a tomar cartas en el asunto, que ya estaba en manos el muchacho Daniel en ellos y que se quedaran tranquilos los demás estudiantes para que no siguieran divulgando esa noticia. Así que ojalá que la caperucita vaya pronto al edificio rojo, un millón de pesos. Bueno, ustedes saben que lo del millón de pesos, ese precio sube por el golpe que le dio Jessica Pereira al ser la primera en contactar a la bestia y entrevistarla. Sí, claro, por eso es que subió el asunto a un millón de pesos. No es que eso es lo que se estima pagar, lo está haciendo porque necesita esa primicia con urgencia. Ahora mismo es más importante las declaraciones de ella que las de este chico porque no solamente las dio en la plataforma de ella, ella dio el palo por ser lo primero ahí. Pero si mal no recuerdo, también lo vi en otro programa del Canal 16, me parece, o N16, algo así. Él estuvo en otro espacio. ¿Ayer? Sí, sí, él estuvo dando declaraciones en otro espacio. Está haciendo una suerte de media tour. Entonces, la declaración de esta niña cobra todavía más, cobra todavía más relevancia, ¿no? Más importante. Además, sacarla de ese estatus de que se siente acosada, y tú sabes, y dar esas declaraciones en la plataforma de Santiago, todavía sube más los bonos, sube más los bonos. Pero, tú dices algo sobre el experimento social. Hay que tener cuidado, señor. Los experimentos sociales son experimentos sociales de verdad. No son de esas vainitas que se han inventado, ¿no? No es la engañifa esa que se armó la semana pasada con la película que estaba promoviendo, yo sé el vaina, yo sé el nada. No, no es eso, un experimento social es una cosa que tiene… Ni lo de casal con la esposa. No, 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 no. Un experimento social tiene precisamente eso, un sentido sociológico, y se hace en otras condiciones. Mayormente tiene la asesoría de profesionales, se hace con profesionales muchas veces de la conducta, se hace con antropólogos. No es un experimento social, es una mierdería, no es lo que era, un juego de roles que tuvieron estos muchachos aparentemente. Porque hablamos en un corte sobre el chico, ¿no? Y sobre que pudiera estar un poco desorientado de aquí. Puede ser. Pero, pero ¿y ella? Eso no lo hemos dicho, Maracayo. Nosotros no hemos dicho que ella también tiene, viste de forma excéntrica, ¿no? Y cuando tú vistes así de forma excéntrica es para llamar la atención. Obviamente para llamar la atención. Y es muy probable que esas, que esas pretensiones de llamar la atención, pues incluyan esto de denunciarlo por acoso, para que todo el mundo en la universidad, todo el mundo en la comunidad, y mejor aún, todo el mundo en el país centre su atención en mí. Y además de eso, presentarme como víctima. Yo creo que eso también es un punto que se puede analizar. Independientemente de que ella sea objeto de acoso o no, eso hay que, eso hay que demostrarlo, eso hay que dilucidarlo más. Eso ya, eso del acoso, yo no creo nada de eso. A ver si eso es cierto. Ni yo. Eso, aquí, o sea, el perfil de estos dos jóvenes, dos jóvenes que están en una de las universidades más caras del país, una de las universidades donde los individuos, los alumnos que están allí, se echan vaina unos con otros, con cualquier cosa, hasta con el lapicero que escriben, con la marca del lapicero que llevan para escribir, se echan vaina. Y estamos hablando de ella. Por ejemplo, usted la ven a ella, ¿no? Es una muchacha que sin esa ropa, pasa esa percibida. ¿Bien? Sin estar en el estereotipo de belleza, pero va a pasar esa percibida. Entonces, tiene unas ganas de llamar la atención que disfrazan una baja autoestima para mí. Igual que él, ¿no? Porque tampoco, así como ella no llama la atención físicamente, tampoco él llama la atención. Vamos, pero... Parte del teatro era vestirla así. Acuérdate que le dice caperucita. Pero quien lo está acusando es ella a él. Sí. Y todos los que vimos los saudios y todo eso, sabemos que ese tipo, ella tuvo que darle alguna confianza, ¿no? Entonces, estamos hablando de una muchacha que quiere llamar la atención. No creo que tenga muchos pretendientes en la universidad. Y logra que la bestia se fije en ella. Cuando pobre su millón de pesos. Logra que la bestia se fije en ella. Le da hilo a la bestia. Y le dice, dime más, dime más. Fíjate que la bestia le dice, avísame si voy muy fuerte. Dame más, dime más, no importa, yo te aviso. ¿Verdad? Y cuando ya tenía todo, entonces bailó denuncia. ¿Para qué? Para hacerse... La mujer más atendida, la mujer más... Acapalada. La mujer del momento de la Pucamayma. Eso es lo que quería. Yo soy Tim Johnny, del momento. Soy Tim Johnny, además es un cinefilo. Tenemos mucha... Coño, terminó el audio que te puse, que puse ayer aquí, termina con esa frase de Shining. Claro, es una referencia... Una referencia... Y el Johnny... Una referencia a Stalin Kubrick, referencia a Stephen King. ¿Ya? Pero... Vamos a... No se sorprendan si ya... Entonces Santiago Matías tiene su entrevista con... Que sería un premio de consolación para Santiago Matías porque el palo hubiese sido dar con la bestia primero. Pero ahora se va a tener que conformar con la víctima y darle un millón de pesos. Ahí va a llamar la atención la víctima. Y... Y... Darle un millón de pesos a una persona que quería estar ahí. A una persona que quería estar ahí. Que quería estar ahí. En ese medio. Porque ese es ya como el culmen, ¿no? De ella. Si todo esto fue una... Pero... Ahora le va a tener que pagar por eso. Pero ahora, mira, por ejemplo, ¿la universidad qué papel va a jugar ahora? Supongamos que lo que dijo Johnny la bestia sea verdad. O sea, que el tipo esté en sus cabales y que esto haya sido una broma de él, que eso haya sido una cherta junto con ella. ¿Qué va a hacer la universidad con ellos? Porque llamó la atención, acaparó. O sea, finalmente, la universidad es responsable, digamos, directamente de lo que pasa dentro de la universidad con esos dos estudiantes. Y eso sucedía dentro de la universidad, dentro del plantel. Ella iba vestida así, dentro del plantel. Entonces, ¿qué va a pasar con la universidad? Pero la universidad no le va a impedir que ella vista como la de su maldita gana. Está bien, está bien, está bien, obviamente, pero me refiero que todo lo que se armó, toda esta chercha que dice Johnny que fue, finalmente, su esencia tiene dentro de la universidad. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué medidas va a tomar la universidad con respecto de estos muchachos que se inventaron eso, se hicieron virales, hicieron y acaparon la atención de las autoridades, hicieron un comunicado de prensa, hicieron esto, hicieron el otro? De alguna manera la universidad está desprestigiando de alguna forma porque tiene a dos locos ahí. Bueno, no, la universidad lo que va a hacer es una reunión, va a hacer una reunión con los profesores que le imparten clase a esos muchachos con el departamento de orientación que supongo que tendrán ahí para que definir si realmente fue una broma o no. Si ellos piensan que fue una broma o no. Se supone que la conducta de un muchacho así debe tener algún tipo de récord allí y ahí ellos decidirán. Si no, porque los profesores que lo conocen al que conocen a la bestia pueden decir, no, la bestia estaba relajando. Y ya, una disculpa a la muchacha y punto. O expulsados los dos ahí suspendidos. No creo, no creo. No, yo creo que tampoco se debe llegar a tanto si se comprueba que era un juego de roles y era una forma de cortejarse. Tampoco hay que tomarse el asunto con más seriedad de la que tiene. ¿Qué seriedad tiene este asunto? Pero los acabaron todos. No, tiene una seriedad no te llevo de esa vaina que tengo un relajo. O de la que pueda tener. Mira, si usted si usted tiene una relación con alguien en los términos que usted entienda y se consensúa está bien. Está bien. Vayan a los liceos públicos. Eso sí es serio lo que está pasando allí. Bueno, sí, eso sí es serio. Pero lo que te quiero decir, Maracayo, tampoco tú puedes dejar de lado, tú no puedes decir 100% que es así como uno piensa. Acuérdate que son son análisis que uno que uno está haciendo, Maracayo. La única lo único que yo tengo como noticia aquí ahora mismo es lo que te dije. Se le está ofreciendo un millón de pesos a la chica. Ahora bien, desde la desde la plataforma de los foques según lo que me han dicho. Ahora bien, yo no te puedo decir a ciencia cierta si fue un juego de roles. Es lo que yo pienso y ojalá se quede ahí. Ojalá se un relajo. Ojalá que uno pueda seguir riéndose de esto. Yo sí me río y te voy a decir una cosa. Si esa muchacha me pasa. Si esa muchacha. Pero si Johnny está desequilibrado en realidad. Si Johnny si Johnny concreta porque también es algo que tú vuelas ¿eh? Tú no lo ganas no lo hemos hablado. Si hay algo de lo que él dice si es cierto lo que él dice de que le prometió en un grupo en un chat a todos los que lo tiraron para adelante que por Belzebú que por Mephístofeles que por esa misma entidad él los iba a liquidar a todos. Coño, es serio. Que es serio por Dios muchacho. Coño, en serio. Es muchacho. Está desequilibrado el pobre. Actuando. Necesita ayuda, necesita sustancia. Actuando. No, yo me... Conchole, pero se van a prestar todo para eso lo del grupo. ¿Qué es lo que se van a prestar todo? ¿Tú crees? ¿Tú crees que esos muchachos nos estaban divirtiendo muchísimo con esa historia de esos dos? pero por supuesto. Ese era el coro del grupo. Claro. Y yo te voy a decir algo, mira, esa muchacha me pasa con esa vestimenta por la calle y yo me voy a reír como me reí de los audios de Johnny, la bestia. Me voy a reír muchísimo y quizá le agra... Quizá en ese momento que tenga un pique o algo, se me vaya y tenga que agradecerle por ese buen momento que me ha hecho pasar. Yo también me reí, me parece divertido, pero dale una. ¿Tú eres periodista, coño? ¿Tú dudas? ¿Tú eres periodista? ¿Tú dudas? Ahora tú eres Team Johnny, así, 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 a rajatabla. Team Johnny. Pero tú un hombre que duda, coño, ¿qué fue? La bestia. Voy en este corte, soy Team... Cosplay de la chica, que no sé cómo se llama. Usted es la quinta pata, José Maracallo, el Team Johnny. ¿Qué tú eres? ¿Qué Team eres tú? No, ninguno, soy el charro bachatero. No, 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 no. Usted no toma partido aquí. No, ninguno lo doy. Y Edwin Cruz. Dale, denle.